¿Estás enterando? ¿Qué pasó? Comenzamos a la noche del amor, que va a avanzar, que hay más o menos el proyecto, que hay que hacer con sus asalto y que hay que hacer con sus asalto. Y en cuanto a la tacha que se va a ver, el tema de la gente, que hay que hacer con su trabajo, es un problema. Y en cuanto a la tacha que se va a ver, el tema de la gente se va a ver qué pasa con su propio cuerpo, que hay que hacer con sus asalto. En cuanto a la tacha, que hay que hacer con su propia tacha, los que se va a ver, que hay que hacer con sus asalto. El tema de la tacha y la tacha, que hay que hacer con su propia tacha y la tacha y la tacha. Gracias. Gracias.